Hey Al, ¿estás aquí? ¡Ay! ¿Por qué hay sangre en todos lados? Puede que agresivamente hubiese picado a alguien con un cuchillo ¿Apuñalaste a alguien? No, 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 no. Solamente los piqué agresivamente con un cuchillo Seguro ¿Qué le pasa a ustedes? ¡No preguntes! Pobre cosita Caiste rendida después de Beversona Debiste haberme dicho que te acompañara Mierda, no soy un niñero Además, ¿por qué carajo te invitaría? ¿No crees que haya tenido demasiadas bebidas, Husk? ¿Por qué no me invitaste? Sabes, si quieres que te prepare algo, solo dilo Gracias, mi amigo Pero tengo que rechazar tu tentadora oferta Aún tengo... Asuntos de los que debo cuidar Como... Puede ser Ok, haz lo que te dé la gana ¿Qué carajo estoy mirando? ¿Dónde has estado? ¿Qué amor? Te... Extrañé mucho Y... ¿Qué has olvidado? Que el alcohol no debe ser servido a menores ¿De qué maldita fe hablas? ¡Ella tiene más años aquí que tú! ¡Oh! ¡Ella tiene más años aquí! ¡Ah, ¿qué hallo que te...? ¡Ah, ¿qué hallo que te...? ¡Ah, ¿qué hallo que te...? ¡Ah! ¡Ah!